Cumbia No te alejes tanto porque yo siento frío Acercate a mí regalándome un suspiro No te alejes tanto porque yo siento frío Acercate a mí regalándome un suspiro Mirándome en tus ojos siento yo un sentimiento Extraño a mi cuerpo que me hace suspirar Anda porque siento frío Y este suspiro me va a matar Anda porque siento frío Y este suspiro me va a matar Dame tus labios que los quiero yo besar Esa boquita tan dulce como el panal En ellos encontré el amor de juventud La pasión sincera del amor Ángeles Azul No te alejes tanto porque yo siento frío Acercate a mí regalándome un suspiro No te alejes tanto porque yo siento frío Acercate a mí regalándome un suspiro Mirándome en tus ojos siento yo un sentimiento Extraño a mi regalándome un suspiro Extraño a mi regalándome un suspiro Anda porque siento frío Y este suspiro me va a matar Anda porque siento frío Y este suspiro me va a matar Dame tus labios que los quiero yo besar Esa boquita tan dulce como el panal En ellos encontré el amor de juventud La pasión sincera del amor La pasión sincera del amor La pasión sincera del amor